Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo, como que estoy viendo estamos en la serie de random plantilla Esta serie en la que vamos a utilizar una plantilla al azar que nos proporcione FUTGEAT Luego vamos a ir aquí, le damos a random player, luego le damos a mostrar y new squad, vamos a ver el equipito que nos sale No puedo hacer leyendas obviamente, así que vamos a tener que coger otro Vale, bueno pues es un equipo de la serie A, bastante típico Así que si os parece vamos a coger este, así que vámonos ya al FIFA y a ver que tal se nos da con este equipo Hasta ahora Bueno pues ya estamos aquí, estamos viendo el equipo de nuestra pulsona en portería Tenemos a Barcelona y que línea de centrales por la derecha tenemos al señor Coco por la izquierda Al señor Armero, el más caro de la plantilla, le acabo de comprar 37.000 monedas Pirlo, Pogba, Marquisio, tenemos a Seragui, tenemos a Dumbi, tenemos a Ibarbo De este equipo, o sea, se ha ido la mitad, o sea, se ha ido Pirlo, se ha ido Dumbi, se ha ido Ibarbo Se ha ido el Seragui, Dumbi se ha ido al CSK vuelto, este al Watford, al Mónaco Pirlo se ha ido al New York City, así que se ha ido la mitad del equipo, no sé si alguno más se habrá ido Pero bueno, vamos a jugar un partidito, un partido único online y vamos a ver que tal se nos da Venga, vamos allá Aquí está el equipo, nos encontramos Real Madrid, la verdad es que el chaval lleva la equipación del Madrid El juego del Madrid, el equipo se llama Madrid, tiene a Mourinho Hijo de puta Con gasillas en porterías todo el Madrid, Ramos, Pepi, Bajal, Marcelo, que tira de MCD, aunque ya no está ahí Que se, tiene a Kroos, me he dado cuenta que tenía a Griezmann arriba, vale, me he confundido Y el MCD no sé quién es, tiene a Kroos por la banda, no entiendo, pero bueno Ya sabéis que PS4 no es muy fuerte, pero vamos a intentar ganar y a ver que tal se nos da Bueno, minuto 3 y nos puede encajar el primero, ahí está, madre mía Ya empezamos Gol de Griezmann Se ha puesto a correr y se ha comido algo de defensas Bueno, veremos, a ver, yo esto no lo veo Venga, solo para Dumbia Dumbia revienta, la parada del portero, remota el Sarawí Gol Vale, 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 bien, bien, bien Gol de mierda, pero tenemos que empatar Así que 1-1, venga, vamos, vamos, vamos Pirlo, ojo Pirlo, Pirlo, Pirlo Y la parada de Casillas, madre mía, cómo está el puto Iker Balón de Dumbia para Ibarro, vamos Ibarbito Ibarbito, que contra la paga a la izquierda la parada de Iker, que está espectacular, o sea, flipante Ahí se va a la parada de Ibarro de nuevo Ibarro con el Ronaldo, chó para la izquierda y de nuevo Casillas se rebota Y madre mía, qué gol más lamentable Vaya gol más lamentable, tío Es que este juego está mal hecho Gol de Ibarro, nos ponemos por delante, pero por favor Ronaldo, chó, vale, aquí la paga ¿Y por qué no entra esa? ¿Por qué Casillas se queda inquieto? Qué gol más feo, tío, pues nada, 2-1 Remontamos, pero de mala gana, tío Dumbia, ha visto Ibarro, vamos Víctor, controla, la pega y el gol, este sí, 3-1 Vámonos Ibarro va a ser muy utilizado a la Barclays el año que viene seguramente No creo que sea muy caro, al principio será algo caro, pero luego no creo que esté muy caro Así que, bien, bien Dumbia que se mete Penalti, madre mía Le he gritado así un este, pero no es, yo creo que En serio, es que Dumbia puede seguir fácilmente Este juego y los penaltis, los penaltis y este juego Telita, vamos a ver si consigo marcar Cerramos el partido No va a tirar y, no sé quién va a tirar, la verdad Pirlito la va a lanzar Vamos a ver, Pirlos, si consigue batir a Casillas Sí, está 4-1 Andrea Pirlo, fácil Se nos fue el partido muy de cara Toma la porra de Dumbia El pase de Rabona de Dumbia Para Marquisio, que quiere batir a Casillas No lo consigue la primera, la segunda tampoco Le pone centro a Popa y 5-1 Vaya pase de Dumbia ahí, de Rabona No se va a ver Luego intenta la vaselina La chilena, no me ha salido al final nada Un gol de mierda, pero bueno, no pasa nada 5-1 No, hombre, no, 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 no ¡No! Al palo, el rebote y el gol Tío, que iba muy bien el partido Iba muy bien el partido, la verdad es que Las veces que estoy grabando, me están saliendo partidos buenos Sí que es verdad, que le he empezado a coger ya el fruquillo más a la Play 4 Ya no estoy perdiendo tantos partidos Y este me está saliendo bien No, no, no Madre mía, algo así que ha sido culpa mía Vale, vale, bien Coco Joder, si lleva el rebote la va a poner La va a poner No, tira y fuera, menos mal Todavía no está el partido cerrado Verás como si ya me empatan Madre mía, Víctor Ibarbo Amaba, la va a pegar con la izquierda Ay, qué cojo ese Ibarbo con la izquierda Ay, Dios Qué mal, qué mal Ha fallado ¡Lul! ¡Lul, qué cojo! Ay, Dumbia con la vaselina Me quiero flipar Es que con este 5-2 ya voy a flipar un poco Y claro, pues fallas cosas que normalmente no fallarías Final del partido Victoria 5-2 Creo que bastante merecía Vamos a ver los tiros del rival a la puerta Porque creo que son dos Y digo creo, ¿eh? No, tampoco me quiero flipar A ver si el chaval pasa la repetición Que es otra de las cosas de PS4 que más me molestan Los penaltis, los rebotes y las repeticiones Y nada, bueno, 5-2 Hemos empezado partiendo Pero coño, hemos rompido todo bastante bien 8-4 8-4 Hemos metido el partido para Popa Yo creo que sí Y 3 tiros a 10 Bueno, pues yo creo que Madre mía, 39-61 Yo creo que más que merecido este partido Así que nada Si queréis más random plantilla Yo creo que este ya va a ser el último De FIFA 15 No lo sé tampoco Porque luego al final Si no tengo otro vídeo que hacer hago este Así que este Os mola muchísimo Os olvidéis dejar mucho apoyo Os olvidéis dejar muchos likes Y eso es lo que voy a pedir, ¿vale? Así que nada Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós Bueno, ahora que sé que realmente Los que os ha molado el vídeo Sabéis que hasta el final Decíos una cosita Como habéis visto Este vídeo lo he editado sin música Así que quiero que me digáis Si os mola más Que lo he editado con música Como os suelo hacer siempre O sin música Porque iba a poner música Pero he dicho hostia A lo mejor le mola más Que no meta música Y que me escuchen todo el partido a mí Así que no sé Y otra cosa ¿Qué queréis que suba? Porque últimamente Estoy siguiendo mucho 2.0 Muchos partidos en 2.3 Yo creo que ya es aburrido Así que si tenéis alguna idea De sobre qué queréis que suba Predicciones de FA16 Aunque la hace todo el mundo Y realmente no tiene tanta gracia Me lo podéis decir en los comentarios Por favor este vídeo Más que likes Necesito comentarios Y nada Los que llegáis Lleguéis hasta aquí Muchísimas gracias Por ver el vídeo hasta el final Y ahora sí chicos Un saludo y Adiós